Yo no quiero alejarme de ti, es lo único que a tu piel, es amarte. Yo no quiero alejarme de ti, es lo único que a tu piel, es amarte. Yo no quiero alejarme de ti, es lo único que a tu piel, es amarte. Yo no quiero alejarme de ti, es lo único que a tu piel, es amarte. Yo no quiero alejarme de ti, es lo único que a tu piel, es amarte. Yo no quiero alejarme de ti, es lo único que a tu piel, es amarte. Yo no quiero alejarme de ti, es lo único que a tu piel, es amarte. Yo no quiero alejarme de ti, es lo único que a tu piel, es amarte. Yo no quiero alejarme de ti, es lo único que a tu piel, es amarte.